¡Ah! ¡Estoy listo el corazón de la gente! ¡Vamos! ¡Vamos a dar! ¡Vamos! ¿Por qué se puede hacer la fe? ¡Sí! ¿Por qué se puede hacer la fe? ¿Por qué se puede hacer la fe? ¡No, eso no es pirantear! ¡Y todo mala! ¿Sabe qué hay aquí de pendejo? Le trajeron la familia, le pusieron casa y todo el mundo. ¡A la rica, a la rica! ¡A la rica, a la rica! ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Ay, mi hijo! ¡Ay, mi hijo! ¡Yo estoy echando un trago para curarlo! ¡Ay, voy a buscar! ¡Muy, no! ¡No toto para tú! ¡Te he pasado! ¡Díjate! ¡A la rica! ¡A la rica! ¡A la rica! ¡A la rica! ¡A la rica!